¿Un partido muy difícil que tuvieron en Quito? Sí, difícil, pero se sacó adelante, se ganó, y bueno, estamos punteros en el torneo y queremos mantener eso. Y ir al descanso, por esto de la selección, este fin de semana, punteros también, Dios quiera, nos salga todo el día sábado. ¿En el trámite del partido Sabión Auris, mucho más equipo que CNI? Por supuesto, tuvimos cualquier cantidad de ocasiones de gol, que de repente, con un poco más de suerte, se hubiera concretado, ¿no? Pero el partido, nosotros fuimos arrasadores, y el esfuerzo dio fruto de tener un triunfo. Esa es la tónica de este Juan Auris a lo largo del año, salir a ganar a toda cancha, días allí revisita. Tenemos equipo para ganar dentro y fuera de nuestra ciudad, y tenemos que concientizarnos de que tenemos buenos jugadores, que aún muchos han sido campeones, y bueno, el trato es ese de que, de darnos cuenta de que podemos salir y poder lograr un campeonato. Ahora estar punteros, ahora lo más difícil es mantenerse ahí arriba, en la cima. Claro, como tú lo has dicho, es más difícil mantenerlo, pero tenemos un buen plantel que goce de experiencia, y que de la cabecita está bien, estable, emocionalmente, y tenemos que seguir para él. Alianza Atlético de Suyano, un equipo que no está haciendo una buena campaña, pero va a venir seguramente a tratar de robar puntos a Alianza Aguirre. Va a venir a complicarnos y ellos van a querer ganar porque quieren salir de esa situación que está, pero que te digo, nosotros acá de local tenemos que ganar todos los partidos. Bueno, José Luis, muchas gracias.